Y si algún novio se me pone por delante, le va a ir un rato y una judita de Chanel número 4, que es más barato, que a quien le importa lo que digan por ahí, antes muerta que es sencilla, ay que es sencilla, ay que es sencilla, antes muerta que es sencilla, ay que es sencilla, ay que es sencilla. Que la verdad, porque somos así, no gusta y enamora que el mundo te escugí, como no da que mira con el mí, del hombre se mira los alfacitos de paladón. Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar, después de que su hija sabe estudiar, que a veces la mujer necesita una poquito, una poquito, una poquito. Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar, después de que su hija sabe que es sencilla, ay que es sencilla, ay que es sencilla, ay que es sencilla, antes muerta que es sencilla. ¡Suscríbete!